Música 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 A ver si va bien Creo que si va bien Música Jugo Música 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 No, no voy a usarla. Bueno, el tercer va bien. El próximo de dos, perfecto. Mierda, no. Ah, puedo... puedo creer. Yo voy a entrar a la muestra. Bueno, hasta... Lo que vi, va bien. Puta. Tengo cuatro. Bien. 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 Pum! Nooo! Yarda... nada estoy llevando con el marzo estaétais teniendo cdc ahora vamos a pcrde jeu fraca hu hu d as que se la las y a la a 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 ¡Suscríbete! mt! ? ? ? ? ? ? ? Otra más de esas. ¡Bueno! Otra ingeniera nueva que me cago. Listo. ¿Mate para este? ¡Sí! ¡Más justo! ¡Hijo de puta! ¡Nunca saben qué les pasa! ¡Qué a la mierda! ¡Pum! A ver, está bien, está bien, está bien. ¡Sí! Vale, me van a matar por esto, pero me voy a sacarlo mucho. Puta madre, también me tiene. Bueno, sí, ya está todo por lo menos. Esa está buena. ¡Curdo! Podría haber usado polimorfia. Ah, ya está. Aquí hay seis puntos de daño. Me gusta. Sí. No tengo ningún cargar, pero bueno. ¡Mi invento te va a encantar! Qué loco. Qué puta suerte que tengo. Qué loco. No la mierda. No va a estar aquí. Sí. 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 me cago con esto, me cago con esto y eso es lo que pasa que no es en serio soy el maestro de la magia a la mierda, que es el maestro de la magia si me vienes por buenazo, me gané no me gusten a este, please no me gustan jeje, wepe iniciando vaporización nos explora na mas as acuden empen Le queda dos deliti Y ver, si me ponemos un poco de abajo y mi arma Tengo algo para sacarle, y listo Bueno, bueno, bueno ¿Me ha salido otra vez? Aunque no queda mal Te odio, no, 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 no la odio por nada La odio No la odio por nada No, no voy a ser tan boludo No, no voy a ser tan boludo No, no voy a ser tan boludo